La Jucopo me ha solicitado que se prolongue un poco, me pidieron un poco de tiempo para analizar los perfiles de los que habrán de ser nombrados magistrados en la próxima sesión. Entonces, con el ánimo de poder analizar los perfiles de todos los que van a hacer propuestos, me pidieron que lo corriéramos para la sesión del próximo viernes. ¿Y quiénes son los nominados? ¿Ya hay lista? No puedo, ya tenemos, ya estamos analizando los perfiles. ¿Apoyerían la propuesta de la diputada Mónica? Los 13 ya estamos analizando. El jueves va a haber una previa, que ahí voy a dar el nombramiento. ¿Cómo se está negociando? Estamos más que negociando, estamos analizando los perfiles para que puedan ser aprobados por la mayoría de las y los compañeros. ¿Es la lista del gobernador o son votos entre partidos? No, no, no. A ver, les dejo muy claro, es facultad del Ejecutivo, exclusivamente del Ejecutivo, hacernos llegar las propuestas del Ejecutivo. Y es facultad del Poder Legislativo analizar y ver los perfiles de los próximos posiciones.